¡Suscríbete al canal! 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 Que está disparando a lo magio Vete para atrás Sí Aquí tenéis lunáticos La primera muerte de luna Joder, es que parece que No hay capítulo en el que no pueda morir Aparte del hardcore que todavía no es muerto Tenemos un pervertido en casa ¿Cómo que un pervertido? Sí, tenemos un pervertido en casa Este es que me ha vendido la gorra de Luffy ¿Esto qué hago? ¿Vas a venir? Sí, sí, que vengo Tú ahí, aguanta, aguanta Ataca, ataca Pero no me pares, que soy yo Joder Ya sé que de esto venga, entra Sí, ya sé que de... Mierda, me acabo de ver una poción Soy estúpida Pero... Picawin Ay, Dios madre Pero no me cierres So troll Me cerran todas las narices Ay, la leche ¿Es este? Mira que hay en el cofre Sale no sé qué de un cetro feo Ay, me lo malan torchas Miran bien Lo que no lo hago Vale, poción de cazador Poción cura... ¿La de cazador qué hace? Muestra la locación de los enemigos Flechas Língote de plata Estatua de ángel Y cetro de agua ¿Esto qué? ¿Es como una varita? Y pone feo Mira a ver si es mejor que el que tienes Y ya está A ver... 20 de daño por magia 17 de daño por magia 10 de probabilidad crítico Y este 8 Vamos, lo que le falta de daño Lo da de ataque crítico A ver, pruébalo Va a gran velocidad Y este va deprisa ¿Qué más rápido? ¿A gran velocidad o deprisa? No sé Pero gasta maná más rápido, seguro Sí, consume 6 de maná ¿Qué dices? ¿Pero dónde vas tú con esto? Espérate, espérate Lo voy a probar Consume 6 de maná ¿Qué es eso? Espérate, que voy a hacer un pis Ay, qué guarra Qué guarra, cochina Jolín, ojalá pudiera hacer pis a sur Ah, por cierto, esto me lo llevo Lo que hay en el cofre, ¿lo cojo? Sí, sí, cógelo todo Hasta el cofre Yo estoy robando aquí en el castillo No, dejo cosas por aquí Esto aquí, esto aquí Vale, ¿se puede subir para arriba? No hay nada ¿Seguro? ¿Lo has mirado? Sí, puedes mirar Sube Ahí hay un cuadro Yo quiero ese cuadro Pues... Cógelo ¿Esto qué? ¿Pero por qué has puesto piedras Y se puede subir a la estantería? Yo qué sé Espérate, que me voy a suicidar Coño, viene una cabeza No, viene una cara, Bea No, viene una cara Ay, me pega Espérate, que viene una cabeza ¿Qué viene otra? ¿Qué viene más? ¡Muere, muere! Lo has meado en toda la cara Os voy a mear Pero ¿por qué cierras la puerta? Perdón, joder Ahí, hijo, ven aquí Que te quiero mear Mira aquí No quieres mi pis No quieres mi pis Mi pis es azul Uy, aquí hay un sato muy grande Espera, espera, que aquí hay pociones No, pues cogerás Un momento ¡Ay, socorro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no puedes esperar ¡Pis! 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 Eh, ostras, ahí hay un cofre A ver, ¿cómo la...? Sí, la cuestión es ir sin pincharse ¿Puedo quitar los pinchos? Bueno, pues me pegará un pinchazo a pequeñito ¡Ay! ¿Qué hay? Pequeñito Me necesitas una llave Sí Yo tengo llave Pues ven tú Voy Pegando el bresalto y vienes Es la última que tenía ¡Oh! Que viene otra llave Llave de sombras Abre todos los cofres de sombras ¡Ay! Joder, bro Eh, pociente cazador Un poco de dinero Más antorchas Necesitas antorchas No, el momento tengo ¿Seguro? ¿Lo cojo yo? Sí, sí ¿Hay algo ahí interesante? Dejas ver Una llave azul ¿Puedes mirar? Míralo A ver Una plata Abre todos los cofres de las sombras Vale, pues cógelo todo tú Vale ¡Ay! Y me llevo hasta el cofre Por cierto, no sé cómo vamos a volver luego Pero... Más de uno Pues con piedra, como siempre ¿Quién quiere pis? ¡Cuidado! ¡Ay! Mierda, que hay aquí una... Cuidado, que hay una trampa Que hay una trampa Que hay una... Joder, ya ni vocabulizo cuando me pongo nerviosa ¡Coyo! Si te toca la cabeza Me cago en la trampa Joder, con las trampas y su... Vale, ya está Me la he cargado Protéjame... Si tiene el cabezón, le doy Si no viene, no le doy Vale Esto es un poco irregular Es que me hace como borracha ¡Dios mío! A ver, así... ¡Uy! Que me caigo Vale, madre mía Esto va para abajo todavía, ¿eh? Más Mira, mira, mira Pon el mapa Pon el mapa Mira todo lo que hemos bajado ya Te digo que nos queda poco ¡Dios mío! Sí, sí, es verdad, ¿eh? No, no, pues yo quiero bajar Yo quiero bajar Venga, vamos, por favor A ver qué hay Pero vamos, que no creo que quede mucho más ¡Jolín! ¡No, no te acerques! ¡Yo sí, este! ¡Ay, un corazón! ¡Qué bien! ¿Cuánto tienes de vida, tú? 320 No hay un máximo Eh... Creo que sí Cuando ocupa... Creo que es 400 ¡Regando! 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 Que lo coja yo Sí, póntelo, póntelo Ah, pues me proteges o algo ¡Ay! ¡Ay! Pues vente pa' acá, vente pa' acá ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, 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 toma! Vaya paliza, doble Esto es fantástico Esto es fantástico Vale, a ver, me pongo el corazoncito Ahí Y ¡Ti-tiin! ¡340! ¡Ay, que me va a pegar a calavera! Pero dejadlos que vienen por arriba Ya, ya, ya vendrán Sí, claro Que se me cae Se está cargando a ti ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Qué ejército, tío! Voy, 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 voy ¡Ostras! No me había dado cuenta Voy con el escudo Delante Mira ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mola, bola! Y al menos que la voy a ganar la bienvenida Sí A ver, que tanqueo ¡Oh! ¡Oh! A ver, espera Toma, toma Yo no dejo que os acerquéis, cabrones Toma, toma, toma ¿Quién es luna azul? ¿Quién es luna azul? ¿Quién es luna azul? Toma, luna azul ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Que he visto ahí pinchos! ¡Joder! ¡Cuántos bichos! ¡Que he visto ahí pinchos! ¡Oh, vida! ¡Cómo mola! ¡Otra puerta a ninguna parte! ¿A que sí? ¡Joder, ya! Trata la pelota, ¿eh? Déjame imparar, hostia ¡Dios! Esto ya se ha abusado Voy a llamar a Poli ¿Qué es esto? Sí, espérate ¡Ay! Espérate, que hay una trampa ahí Hay una placa ¡Joder, tío! Es un pesado, ¿eh? Sí, sí Este no puede aparecer una otra vez ¡Dios! 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 Cúbrete, cúbrete Métete ahí dentro Sí, ¿no? ¡Hala! Bueno, pero Tómate una poción Que yo no voy a aguantar Sí, sí Abre una poción ¡Mi mana se va a agotar! A ver, va por culo Ya está, ya está, ya está ¡Dios! ¿Y ahora esto cómo pasa? A mí hay otro que está de corazón ahí Vale, pues ese para mí A ver, paso yo primero Un momento Sí, paso, pasa Una antorcha Una Dos Espera ¡Ay! Vale Si me pongo justo en el eje Donde está, no pasa nada Un momentito Ahora Sí, la cuestión es que no vengan las calabesas tocando las narices ¡Ahora! ¡Oh, niño! Vale, vale, con cuidado Con cuidado Cúbreme un momentito Que me pongo el corazón Sí, pues rapidito Que viene uno por ahí Ya está Ya está, ya está, ya está Cuidado Bueno, tampoco es que haga necesito daño Pero molesta Ya no puedo coger nada más Estoy llena ¡Madre mía, aquí hay pinchos! ¿Pero cómo me va a pasar esto? ¡Qué estrés! Dios mío, pero esto es un infierno, eh Sí, sí, literalmente Esto es más infierno que el mismo infierno que vimos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay! 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 No te puedo cubrir Ahora Es que lo sabía Me tendría que haber tirado ¡Collo! ¡Ay! ¡Joder! ¡Hay bolas por todas partes! Sí, esto cada vez se pone peor A ver, voy a poner el mapa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Voy a llegar ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Lo que me ha faltado Para que me den por todas partes Dios, mi vida Yo de momento voy bien, pero Mi vida Yo, yo te digo que Llevamos casi tres cuartos, eh Creo que habría que dejarlo ¿Y cómo vamos a volver? Bueno, no sé ¡Corre! Espera, espera Voy ¡Corre! ¡Oh, una zona más azul! Lleno de puertas ¿Para qué por donde había? ¡Otro! ¡Qué cosa más estúpida! ¿A qué sí? ¡Qué cosa más estúpida! ¡Ah, espera, espera, espera! Esto es el paraíso de los banners Esto y los banners Lo está coleccionando y todo No, no, en serio Yo los colecciono A ver, ahí abajo hay un cofre Que me gustaría coger Pero es que veo mucho bicho yo ahí Dios mío No puedo ¡Pis infernal de luna azul! Mierda, cuidado detrás ¡Ay! ¡Que me tiras! ¡Oponcio este! A ver si me da a mí ¡Ay! ¡Muere! ¡Té! Pues sí, que te dé a ti Porque... Jolín, otro ¡Ay! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ponte debajo! ¡Ponte debajo! Eso es teto, pero... ¡Uf, uf, uf! Espérate, espérate, espérate Que ya voy a tener el pin mágico ¡Madre! ¡Ay, bien! Y voy... ¡Ay! ¿Pero por qué vas ahí? Que estás golpeando la piedra No sé, para pasar ¡Ay! A ver... Aquí este cofre lo acabo de abrir Pone algo de misil mágico superior Cógelo todo tú Ya luego lo miramos Es que estoy llena No puedo coger nada Joder, joder, joder Pues ya, no mueras, ¿eh? No, no, ya lo intento Pero es que no me dejan ¡Ahora! ¡Uf! ¡Pues estoy petadísimo, eh! Sí, sí, yo también Ya no... Espera, espera, espera Un momento ¿Vas a decir que esto acaba aquí? Un momentito Dejo esto ¿Esto qué es? La librería Ya no puedo coger nada más ¿Con qué lo sustituco? Que hay un cofre normal ¡Uf! Hay otro ojo Una llave dorada Voy, voy ¿Te quedas así, tío? Es que si no O dejo cosas o... Voy, voy, voy Es que estaba Haciendo sitio yo ¡Ay! Me he pinchado ¿Dónde estás? Arriba ¿Qué arriba? ¿Dónde? Coño, sigue, sí Hostia, pues es que te has ido lejos sin mí, ¿no? No estás tan lejos tampoco Un banner Joder, es que si te entretienes todo el rato Humane Vale, voy, voy, voy ¿Dónde estás? Ah, me estás meando desde arriba Sí Interesante Te está regando algo, soy yo Ah, qué bien Después de tanto bajar Volvemos a subir Un cofre Sí, cofre Para enfocar un ojo de Centulu Sí ¡Joputa! Cúbreme, cubre A ver, ¿a qué hay oro? Oro lo cambio por las setas Que no las quiero Sí, deja lo que no vayas a usar Y el ojo de Centulu Lo cambio por el confeti este Que no funciona Ala, me llevo el ojo He tardado, creo que sí Bomba Bomba afetida Uh Ya Ahí dentro no hay nada ¡Corre! Es que hay que ir más rápido Joder Es que sabes que tardamos De verdad Que intento ir lo más rápido que puedo Pero es que si me pillan Que hay una puerta Ninguna A nada Me encanta Me encanta En serio Ahí hay otro corazón Espera un momento Pongo en trozo Ya Uff Muy bien, suicida Sí, bueno, pero ¿Qué te he dicho? Hay que ir rápido, cojones Coge tú el corazón Aquí hay un cofre rojo Vale, pues yo tengo una llave de sombras No sé si es hervida O sea, no me queda No me queda sitio ¡Ay! 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 Pues haz sitio Bueno, pues tiro algo El brazo de zombie No, esto no El brazo de zombie ¿Cómo se tira? Por el botón de hecho No, si encima voy a morir Me cago Vale, ya está, ya está Espera que me lo pongo Me lo pongo, ¿eh? Venga, venga ¡Titín! Joder Ahora sí que no voy a morir A tomar por culo A ver Necesito una llave roja No tengo llave roja Yo tampoco Vale, pues no se puede abrir Vámonos Pues no se puede Dios Esto no va a acabar No va a acabar Venga, pa'lante Porque si no seguimos ¿Ves, ves? Ya he pinchado Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante Oh, un nuevo banner Ay, me pinchan O me van a atacar Cúbreme, cúbreme Este banner lo quiero Sí, oye Ah, no me cabe Espera Que me quito, que me quito Te la dañas Ya, ya Pesado, ¿no? Sí, sí No, ya Veo que no acaba Pesado ese Bajando, bajando Hay que saber Que hay abajo Hostia Ay, me ha tirado Me ha tirado Sí, ya lo he visto Por tanto Otro cofre Si me cubres Sí A ver, antorcha Lo primero A no ser que haya algo Súper guay Lo puedo coger tú Eh, poción y más llaves Saquear todo ¿Esto qué es? ¡Oi, vos! Me han caído tres de golpe ¿Qué dices? Sí, mamá Me han caído Sí, puta madre No te pones Ay, 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 ay ¿Puedes? Parezco india Cojones Con el ay, 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 ay No, 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 no ¿Puedes o no puedes? Que sí, que sí Vale, pues un momentito Y mientras investigo por aquí El tío con arco El tío con arco no sirve para nada La placa Bien, acabo de pisar Una puta trampa De mierda Muédete Vale, ya está Esto ¿Por dónde te has ido? Porque por la derecha También hay camino, eh Ya he ido a investigar por Pues que Joder, mira el mapa, coño Está acá por todo Estoy recibiendo por todos lados Joder, aquí hay otro cofre Con otro escudo Yo no quiero Joder Es que estoy llena A lo mejor como que Está llena Ya no tienes más hambre, ¿no? No Oye, dispara Que me quedo sin vida Y sin maná Joder De verdad, eh Pero no te enfades conmigo Es que no te enfades contigo Es que no me cabe ya nada Pues nos vamos a morir aquí Creo Creo que nos vamos a morir aquí Porque no me queda más vida Y A ver, espera He podido tomar una mini poción ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¡Socorro! Coño, creo que era Sonic No quiero morir aquí Me quedan 14 de vida Creo que era Sonic Sí, Sonic Ya está Muerto Muerto Se acabó Se acabó la excursión Muévete tú también ¿Por qué? Porque Porque se acabó la excursión No puede ser Tengo aquí tropecientas pociones ¿Cómo subo yo ahí arriba? ¡Venga, hombre! No puedo llegar hasta abajo Bueno, más o menos sé ¿Por dónde nos hemos quedado? Vale, pues me muero Me mato A ver Voy a morir pinchada Por el culo Luna fue asesinado Luna Dangerous ¿Qué cojones? ¿Te ha vuelto el Sonic al edizo de fuego? No La verdad No sé ni cómo cojones He muerto Hola Joder, cuantos banners De verdad Es que es un fanático De los banners Espera, espera Que no los he puesto todos Quiero poner un banner Mira, mira, mira Otro Espera, espera Tengo otro más Y... Otro más Esto es como los posters Soy un friki Soy un frikazo Hola, chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Tan emocionante La cueva esa infinita Que no acaba nunca Llena de Bukak De zombies Y nada Ya sabéis Darle a like Comentar Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Los náticos Darle like Sobre todo Por mis banners Sí, sí Darle like Por su colección Que es un aficionado Sayonada Los náticos Sayonada B Platós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quéisimo trader pursuing este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!